El bullying es una de las manifestaciones que tiene la violencia, es un proyecto de convivencia en las escuelas y de prevención de la violencia, de todo tipo de violencia, no del bullying. Y tiene que ver fuertemente con el fortalecimiento de los equipos docentes, con el fortalecimiento de los equipos técnicos, con que cada escuela tenga un órgano de participación estudiantil donde se discuta la convivencia, yo siempre digo, en el jardín infante es el rinconcito para contar lo que nos pasa, en la secundaria los consejos de convivencia, porque lo que no puede pasar es que haya silencio pedagógico frente a la violencia y que no es un problema de los chicos, no es que hay chicos buenos y chicos malos, los vínculos son vínculos violentos que se dan en el contexto de una relación, y esa relación se da en el contexto de una institución, por eso esta ley busca fortalecer a las instituciones educativas. La demanda viene siendo hace mucho tiempo, yo lo trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Educación, había muchos proyectos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y el proyecto que yo elaboré tuvo el consenso de todos los bloques, tanto en diputados como en senadores. Se aprobó en diputados, luego pasó a senadores, en senadores por la intervención, en parte de la Presidenta de la Nación ha tenido modificaciones que lo han mejorado, así que ahora vuelve a diputados donde lo vamos a sancionar por supuesto este año.